El Cielo de la Paz De carajo, eh. Me acuerdo como hacías para pasarte mientras estabas en el... Ah, con el control o con la C. Depende de lo que tenías para agacharte vos. Vamos a cambiar. Si, con la C. No, 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 no. Pero acá si ibas a entrar, el boludo de la puta. Ah, no, íbamos al agujero. Ya me acuerdo de la ocasión. No me acuerdo, pero marcaba que era acá. Que tenía que venir acá la cuella. Si, si, si. Por eso os mandé acá. Tenemos que meternos en el agujero que quedó de San Juan. Que laburan la minita de Titanic. Apreté cualquier botón, boludo. Si, ya me di cuenta. Quise hablar y apreté la E. Uy, le borraste la gorra, boludo. No, 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 no. No, 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 no. Estoy medio warpeado, boludo. A la mierda bocho. Estoy todo warpeado. Qué carajo le pasa a esto, boludo. No, no lo sé. ¿Dónde estás hosteando? El mundo de mierda. Yo estoy hosteando. Arrojando una piña. O Lucas. Lucas en la plaza de San Luis. Fui el último en unirse. No, 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 no. Contraado algunos. Hagan el favor de acercar a estas criaturas. Para que mi hijo pueda extraer sus minerales. Si, no, no es molino en el caso de él Jejejejeje Jajaja 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 Numa1 A overall level 17 Jajaja Sigue Jajaja Jajaja ¿Has encontrado la caja fuerte? uh menos mal a verdad Jajajaja 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 me había olvidado de esto la fruta esta arma, boludo ahí tenemos a vida, ahí mu casi es ahí, hijo de puta chino de mierda a los mineros de danes costaba sacarlo del planeta así que pronto se vieron enfrentados a la corporación Atlas falta el cosito para marcar compañeros de AIDA cuando aparece una cámara corre la voz por muchas galaxias uuuh, se armó la roca roca en el fondo uuuuh, lo mío solo yo tranquero, 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 ahí, hijo ¿como va con el lag? ustedes dos no, es más warpeada cuando hay mucho quilombo, se ve que más que lag control, tenés que dar en total 10 locas, 10 locas y te da un archivo y 11 y te da un arma ¿qué es hora de compensar tu generosidad? si, a mí me lo dio el archivo entonces yo ya lo tenía te habías entregado el rosquete vos jejeje no, yo no sabía, se lo habrán hecho a mis hijos jejeje quiero fotos, quiero fotos con la tetona jejeje sacame una fotito con la tetona amableza, a mí jajaja ¿como tu de acá, mamá? jajaja jajaja con F12 jajaja jajaja quiero hablar conmigo, boludo jajaja se va a volver a la ca... jajaja jajaja ahí está no, boludo jajaja jajaja y... pechugas larú, boludo jajaja 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 escapa, escapa vení que vamos caminando más de top model jajaja jajaja dios mío jajaja 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 si, voy a cublar esta cosa, no? si mira el tiro que le metí con comba boludo calculé el viento como un golfista boludo, dale toma ah, acá hay otro, boludo, para calculé el viento como un golfista, que hijo de esto, no le pegué ni una yo comela no, me lo robaste, me robaste el frag ah, había que poner el eastern ahí está toma el abuelo me llevó por delante padre, hay que llegar a la otra punta ah, habría que seguir acá, al bar ahí vamos, ahí vamos será que está hecho un mamón este boludo con el auto jajaja Es por abajo, ¿no? Sí. Yo estoy en el asiento de atrás, boludo, así que no puedo tirar barriles, boludo, que es tira inmundar. Me gustan las corrosivas y que exploten enseguida. Los travestis te gustan. También. También. Pérez con manija, qué lindo. Para hablar del mundial después, boludo. Claro. Y bueno, vamos allá. Para. Come la puta. Este trasto no lleva airbags. Uuuu. No. Ah, no. Estaba en el otro auto. ¿Para qué? Ahí voy. ¿A dónde era el vuelo? No, no, boludo. Digamos, vamos todos juntos, putos. Pará, pará, ahí vuelvo. Estaba justo al lado de la E, boludo, y por eso. Ahí está. Subiste, subiste. Pero dale, no me sube, me sube, boludo. ¿Quedaste acá? Ahí sube, subí. Aguantá, aguantá. Y dale. En este. ¡Hala, aguantá! ¡Mira qué capo, mira qué?! Eh... Iridium. Iridium. Sí, sí, uno, igual, peor es nada, nada, sí, sí Hay que matar, matalos a todos, wow Arrancamos así los tiros Sí, así, así nomás, pum Pum, me mataron Toma, come war, boludo Ah, pero se me warpeó todo, 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 boludo ¿Dónde están los demás? Ahora ya queda uno Sí, eso no lo hizo, tiene ganada y si no Seguro que el mamón ha ido a por más bebida, en fin ¿Qué? ¿Qué es de dónde? ¡Chúpame las verrugas del culo! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Se acabó! ¡Ya vale! ¡Ya me viene a voltear a acabar! todo ese es el indisible toma ufff toma comida negativa de nuevo también y 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